De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de adeveras, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos, y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles ganadas, y escriban sobre mi tumba, mi último adiós con mil balaz, ay, corazón, ¿por qué no amas? 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 Gracias por ver el video